Sobre todo creo que pagamos los errores nuestros, ¿no? Errores defensivos que los partidos anteriores no cometíamos, falta de conservación de pelota, que ellos de pelota recuperada sabemos cómo juegan, y me parece que empezamos haciendo un buen partido bastante prolijo y después se nos fue a las manos, pero fue errores nuestros. Estamos para jugar igual, igual con ellos, el problema es que hoy no nos salieron las cuchas y cometimos demasiados errores defensivos, que es algo que quizás no estamos acostumbrados, y me parece que lo pagamos muy caro, a ellos no les podemos entregar la pelota, yo he perdido muchas pelotas en el contacto, no fuimos tan contendentes en defensa, y ellos lograron generar inercia en el juego de ellos, y una vez que ellos están adentro de la defensa es imposible contenerlo. Esto ha sido muy triste, por supuesto, porque la verdad que nosotros teníamos muchísima confianza, durante la semana decíamos que lo queríamos ganar, y era cierto, teníamos mucha fe, mucha confianza, fue una muy buena semana de trabajo, estábamos todos con muchas ganas de jugar en Argentina, así que muy triste, sobre todo por el marco que tuvimos todos, que no pudimos hacer que sea una fiesta completa. Y nada, creo que la manera que trabajamos vamos a seguir de la misma manera, eso pienso, y muchas veces estas cosas, por más duras que sean, vienen bien, ¿no? Y espero rescatar lo positivo de este tipo de derrotas, porque la semana que viene sí salir a ganar Australia. Me parece que fue diferente el otro partido, el otro partido mantuvimos una igualdad permanente, hasta el minuto 60, 65, como decía, que por ahí, por pequeños errores, ellos nos terminaron sacando ventaja, hoy me parece que el tema nos pasó un pequeño error, me parece que sacando los primeros 20 minutos donde marcamos el try, donde estamos por el otro lado, la verdad que me parece que dimos un paso hacia atrás, porque perdimos muchas pelotas, no tuvimos el control de la pelota, a pesar de tener una buena obtención, en el juego espontáneo, perdimos muchas pelotas y lo dejamos atacar. Empezando por el line, me parece que fue bastante bueno, porque creo que sacamos todas las pelotas con muchísima calidad, menos una, que se me va un poco larga a mí, que se va tirando mano carilla, y Roncelo la termina salvando atrás, pero el resto de las jugadas fueron muy claras, ante una defensa que es muy buena, y en el line defensivo me parece que mejoramos mucho también, estuvimos cerca de robarles unas pelotas, le metieron mucho más presión a los tiradores, no le dejamos tirar pelotas de atrás, que es donde ya está más cómodo para atacar, y el Scrawn, mira, en todo el primer tiempo no tuvimos ningún Scrawn a favor, terminamos teniendo a favor los dos Scrawn 5, que los pedimos nosotros, porque nos sentíamos con mucha confianza, y en ese sentido fue un partido típico, porque la verdad que nos sentíamos bien en el Scrawn, y hubo muy poco. Me apoya así, incluso al terminar el partido, que la gente nos siguió apoyando, a pesar de la imagen que dejamos, y me voy triste, por no haber podido hacer el partido que pensábamos, que queríamos, con el marco que tuvimos, hubiera sido bastante lindo repetir algo así, como lo que hicimos en Mendoza, y seguramente hubiera ayudado para que el marco se repita con sal.